Y aquí muchachos es donde vemos peliculitas y toda la cosa Pero, 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 lo mejor de todo es la vista que tenemos Pues veámosla La vista que tenemos Uy pocho Mano, le voy a dar un consejo Contrate un experto, eso le sale mejor y más barato En serio, es que créame, mire cómo quedó eso